...hipódromo para hacer competencia al capital extranjero. La inauguración del hipódromo causó revuelo. Aunque operó solamente 15 días, fue visitado por miles de personas del otro lado de la frontera a quienes no importó la lluvia que se registraba para acudir a divertirse. En 1919 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la denominada Ley Seca. Este reglamento propuesto por el senador Andrew Volstead prohibió la producción y venta de bebidas alcohólicas en la Unión Americana. Esta situación fue capitalizada por inversionistas norteamericanos que vieron en el pueblo de Tijuana la posibilidad de hacer negocios. Su cercanía con el Estado de California que registraba un importante crecimiento económico y la facilidad que ofrecía la presencia del ferrocarril fueron factores determinantes para que se instalaran en Tijuana gran cantidad de cantinas y expendios de licor. La estrategia fue un éxito rotundo. En esa época comenzaba a cobrar fama un manantial de aguas termales conocido como Agua Caliente. Por años el sitio fue habitado por una comunidad indígena que lo consideraba sagrado. En 1889 un grupo de inversionistas norteamericanos construyó un balneario consistente en seis cuartos individuales, uno de lodo caliente y algunas otras instalaciones. Se le conoció como Agua Caliente Sulphur Hot Springs. En 1911 el sitio volvió a ser parte de la historia cuando fue escenario de un enfrentamiento entre soldados mexicanos y un grupo de invasores norteamericanos. Las tropas mexicanas provocaron la huida de los invasores que se entregaron al ejército norteamericano al otro lado de la frontera. Más tarde se construyó en el lugar un hotel balneario que recibió el nombre de Hidalgo. En el año de 1923 el general Abelardo L. Rodríguez asumió el cargo de gobernador del distrito norte de la Baja California. Mientras, la fiebre de diversión, de vida, turismo y juego iba en aumento en Tijuana donde la población había aumentado considerablemente. La mayoría de los nuevos habitantes llegaron del sur de la península y del vecino estado de Sonora para establecerse como comerciantes en la entonces calle A, hoy Avenida Revolución. El gobernador Rodríguez se unió a la fiebre turística de Tijuana convirtiéndose en cliente asiduo del balneario de Agua Caliente. Su interés llegó a tal grado que, en 1925, compró a los legítimos dueños una fracción de las propiedades que incluía el manantial de aguas termales. En 1926 el general Rodríguez consiguió, mediante gestiones con el gobierno federal de México, licencia para explotar los manantiales de Agua Caliente. Contactó a reconocidos inversionistas norteamericanos para construir un complejo turístico. Se constituyó entonces en sociedad la Compañía Mexicana del Agua Caliente en Mexicali el 4 de julio de 1927, formada por Baron Long, Weird G. Bowman, James N. Crafton y el general Abelardo L. Rodríguez. Se comisionó entonces a Baron Long para coordinar la construcción. Sería con características de arquitectura colonial californiana, sin escatimar en lujos y comodidades. Una joven pareja de arquitectos fue la elegida para la obra, Wayne Douglas y Corinne McAllister, quienes comenzaron a trabajar en el diseño en 1926. Aprobado el anteproyecto, se contrató para la construcción al señor Fernando L. Rodríguez, hermano del gobernador y socio de Agua Caliente. La primera etapa, que incluía el hotel y el casino, quedó concluida en 10 meses. La inversión inicial fue de 570 mil dólares. Las instalaciones se abrieron oficialmente al público el 23 de junio de 1928. El complejo turístico de Agua Caliente comenzó a funcionar con un hotel de 56 habitaciones, un lujoso casino y un galgódromo. Se construyó también una calzada que terminaba en la glorieta principal frente al hotel y se unía hasta lo que hoy es la Avenida Revolución. Tenía un aeródromo a donde llegaban los famosos aviones trimotores procedentes de San Diego y Los Ángeles. Antes de la inauguración se realizó una exhaustiva campaña de promoción en todo el mundo. Como es natural, antes de la apertura se contrató un gran número de personas. Algunas venían del extranjero, otros residentes de Tijuana atraídos por los excelentes sueldos. Entonces me decía, oye Elena, ¿no te quieres ir a trabajar al hotel Agua Caliente? Y le dije yo, sí, ¿cómo no? ¿Cuánto pagas? Me dijo, te dan cinco dólares diarios, ¡uh! Pues era el gran sueldo, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí me voy. Bueno, me fui a... Todavía no, no habría. Entraba uno por la puerta principal, pero nada más los puros empleados. Entonces yo, como es natural, ser la primera operadora, empecé también a pasar las llamadas para la reservación de todos los artistas que estaban reservando para... y en los cuartos ya para la inauguración, ¿no? La fiesta de la inauguración fue fabulosa. Asistieron como invitados conocidos personajes de Hollywood, políticos, empresarios y personalidades del Jet Set Internacional. Una versión preciosa, ¿no? Te puedes imaginar unos olores de perfumes y dinero para tirar para arriba. Una música muy bonita, toda la gente muy elegante. Bueno, no se veían las comidas que hacían ahí. ¿Cómo las presentaban? Preciosa. ¿Qué le puedo decir? Es un lugar precioso, lo más bonito en aquella época, superior a Monte Carlo, en muchas formas. Era un lugar de elegancia, no era un lugar barato, era un lugar de elegancia. Muy bonito, muy serio, muy bien. Y por eso digo, para Tijuana era una gran atracción. La fama de Agua Caliente creció más rápido de lo que se pensaba. Miles de personas visitaron el lugar y en solo unos meses fue necesario aumentar a 500 el número de habitaciones del hotel. Atendiendo la creciente demanda de alojamiento, se construyó una villa formada por 33 búngalos en la parte posterior del casino. Se adelantó a la construcción de la segunda etapa de Agua Caliente que incluía un hipódromo. También se puso en marcha un campo de golf en el área que actualmente ocupa el Club Campestre. Durante la inauguración del hipódromo el 28 de diciembre de 1929 se ofreció una cuantiosa bolsa. La apertura del campo de golf también pasó a la historia por los premios ofrecidos. Se cuenta que uno de los accionistas de Agua Caliente, Uri G. Bowman, arribó al campo de golf con una carretilla de jardinero repleta de monedas de plata que entregó al ganador del torneo inaugural. En el mes de julio de 1930 se inauguró el edificio que albergaría el atractivo principal del lugar, la razón por la que se escogió esa zona para construir el complejo turístico de Agua Caliente. Se puso en funcionamiento el balneario que incluía baños de aguas termales del manantial que aún se encuentra en el lugar, baños de lodo, de vapor, sauna, masajes, gimnasio y una alberca de dimensiones olímpicas. En la parte posterior del edificio se encontraba el minarete que aún existe, resistiendo difícilmente el paso del tiempo. Esa construcción, para muchos enigmática, tenía una función práctica. El gran número de personas que visitó el lugar en los primeros años hizo necesario ampliar las instalaciones de la cocina y el casino. Además, fue necesario instalar un sistema de aire acondicionado y calderas que requerían de una chimenea lo suficientemente alta para evitar que el humo molestara a la clientela. Existe otra anécdota en la que se cuenta que un domingo paseaban por el lugar uno de los inversionistas de Agua Caliente y el arquitecto McAllister. Hablaban de la necesidad de que sobre el camino de acceso hubiera algo que identificara al Agua Caliente. Nació entonces lo que sería el símbolo del lugar y además serviría de faro para el aeropuerto. La construcción no solo sirvió de símbolo del complejo turístico, sino que, a través del tiempo, se convirtió en el símbolo de la ciudad de Tijuana y es recordado como la torre de Agua Caliente. El estilo de la fachada de los edificios de Agua Caliente era austera. Recordaba las misiones de California. De hecho, la entrada al hotel semejaba a una espadaña. Se dice que esa obra costó un millón de dólares. El vestíbulo presentaba una mezcla de estilos donde se contraponían el mudéjar, colonial, californiano y motivos prehispánicos. El hotel en conjunto semejaba a un convento con arcadas y en construcción semicuadrada. Enmarcaba un espacio conocido como el patio de las palmeras. Las suites fueron decoradas con el estilo Art Deco, con murales con marcos en hoja de oro. El hipódromo, al igual que el hipódromo, se apegaban al estilo del conjunto. El club de golf tenía una casa club de estilo mediterráneo en cuyo interior predominaban los temas heráldicos muy comunes en la arquitectura española. Ese edificio con el tiempo se convirtió en el club social y deportivo campestre de Tijuana y fue sustituido por el actual inmueble. Los bungalos fueron construidos cuidando más bien la comodidad del huésped. Su estilo, también mediterráneo. La fachada del balneario semejaba a una iglesia. Tiene una escalera de doble acceso que enmarcaba una hermosa fuente con la figura de cerámica del mitológico dios Pan. El vestíbulo fue un derroche en ornamentación de estilo mudéjar. Abundaban los mosaicos, capiteles de mármol, pilastras y yesería. Los baños presentaban algunos paredes de mármol, otros de azulejos y mosaicos con temas de la mitología grecorromana. La alberca, la atracción principal del balneario, estaba rodeada por el edificio que albergaba los baños y fue única en su género. Dividiéndolas, se encontraba una especie de barrera y en el centro tenía una hermosa fuente de cerámica verde. El edificio más suntuoso de agua caliente era el área del casino y restaurante. Estaba dividido al centro por el vestíbulo. El comedor, de estilo Art Deco, tenía dos foros, uno para la orquesta y otro para espectáculos. En la parte posterior se encontraba el patio de la estrella con características españolas que debía su nombre a la fuente central en forma de estrella. Ahí se presentaban espectáculos flamencos y mexicanos. Había en ese patio un mosaico de una sevillana. Este detalle pasó a la historia y la leyenda ya que muchos piensan que fue la legendaria faraona, una bailarina del lugar, que murió y se decía que se convirtió en un alma en pena. Esa la trajeron de España que no platiquen que se aparece que porque era la bailarina que mató a Rodrigo. No es cierto. Te platican unas historias que se aparecían, que la veían bailando y que miles de cosas. ¿Has oído tú eso? Bueno, son puras mentiras. Y le voy a platicar una cosa para que se les quite el mito ese de que se aparecía la mujer. Aquí se empezó a juntar cuando ya estaba abandonado esto que era escuela, mejor dicho, se juntaba una bola de borrachitos, de sopacheros, ¿verdad? Y daban una lata que iba un relajo y entonces a ciertos alumnos se les vino la idea esta de asustarlos. Entonces cuando los borrachitos ya estaban muy borrachos venían estos con una sábana y les pegaban de gritos y asustaban a los borrachitos. Esa era la aparición de la bailarina. El área del casino constaba de siete salones. El gran salón de juegos fue decorado en estilo veneciano renacentista con relieves en hoja de oro, paredes tapizadas de seda y cortinas de terciopelo y brocados. El salón era también famoso por los candiles checosnovacos formados por múltiples piezas de cristal cortado con una aleación con plomo. En el lugar había ruletas y mesas para juegos de baraja. El salón rosa era más chico con techo en bajo relieve con temas botánicos cubiertos en hoja de oro. Tenía también pinturas con escenas de jardines. Las paredes estaban cubiertas de mármol rosa. El salón azul presentaba decoración con estilo propio del siglo XVIII con lámparas de bronce originales. Por último, el salón de oro, el más exclusivo, estaba decorado con brocados en color rosa. Abundaba el oro en la ornamentación, tres candiles con chapa de oro y cristal de bohemia, grandes espejos y pinturas del artista norteamericano Anthony Hainsbergen. En ese salón se jugaban grandes cantidades de dinero. Los otros tres salones del casino pertenecían a este último y eran muy exclusivos. La disposición de los edificios era en torno a una glorieta central, excepto el campo de golf y el hipódromo. La jardinería fue diseñada por el arquitecto paisajista George Buddy y reunía ejemplares botánicos de todas partes del mundo. Se plantaron árboles que emitían aromas para dar un ambiente de ensueño al lugar. Los cables de luz y teléfono estaban instalados en túneles subterráneos para que el tendido aéreo no afectara la estética del lugar. Esos túneles son también parte de la leyenda. Dicen que se construyeron para facilitar la huida de mafiosos, aunque en realidad solo tenían un uso técnico. También fueron traídas aves exóticas que complementaban el ambiente. agua caliente fue sinónimo de lujo y esplendor. Con una papadera de este tamaño, con una papadera, como con una corona arriba, con brillantes, con rubí y con esmeralda. Luego los platos que ponían, el plato de abajo era dorado, era oro. Había muy buena comida, muy buen licor, todo legítimo y un servicio de primera, un servicio a la europea, era un lugar de lo mejor que se conocía. De ahí salió Las Vegas, hombre, no nos va a hacer muy lejos. Cuando había señoras personalidades, señoras personalidades de aquella época, ponían los cubiertos de oro y había a los vigilantes. Cientos, miles de personas visitaron Agua Caliente durante los pocos años que duró en funcionamiento. El mismo diario que se traía en los puestos de la Crayline que ya existía en aquel tiempo, llevaban días que llegaban 40 camiones ahí con turistas y luego el tren, no, si era de mucha importancia, llegaban los parcos, llegaban aquí, llegaban a San Diego principalmente para visitar Agua Caliente, era la atracción número uno. También visitaron el lugar grandes luminarias del cine. Conocí muchas personas, muchas estrellas de cine, a Lupe Vélez, Dolores del Río, Ramón Ovarro, esos los latinos, ¿verdad? Y este, el Jimmy Durante precisamente en este lugar y cada vez que venía Clark Cable se iba a esconder ahí con nosotros que ya no lo aguantaba el público, no lo dejaban en paz. Grandes políticos y dignatarios de todas partes del mundo se dieron cita en Agua Caliente al que también llegaron a ir legendarios personajes de la mafia como Al Capone. Fíjate que a mí me tocó cuando vino el Al Capone, el mafioso ese mentado de Nueva York, ¿era verdad? O Chicago, de Chicago. Venía, ¿no? Llegó, pero nosotros no sabíamos de qué se trataba. Me dijimos, ay por Dios, pero ¿por qué hay tanto movimiento en el casino? Pues ¿qué pasó? Pues quién sabe, les decía a las muchachas, parece como que alguien viene y tú ya ni que viniera el rey. Entonces dice una de ellas, no manita, dice fíjate que están poniendo policía por toda parte porque viene el Al Capone. Va, le dame tú, le digo, ¿y qué tiene que ver? Pues que es mafioso, pues sí, ya sé que es mafioso. Digo, ¿por qué tiene que ver? Porque traía un montón de guardaespaldas. No te imaginas, llegó el señor, guapetón el viejo y muy coqueto. En ese tiempo pues yo estaba joven, ¿no? Entonces me llegó y le digo, este déjenmelo a mí. Y cuando él llegó traía un sombrero de castor, plomo, con una cinta negra. Y ya ves cómo sale los retratos de él que lo usaba así, ¿no? Ok. Se quitó el sombrero, muy coqueto, lo agarré, le puse su boleto y lo puse arriba. Entonces, este, ya las demás, ay, mira, mira cuántos, cuántos guardaespaldas traen. Pues se empezaron a desfilar, eran como siete que venían detrásito de él. Pues ya se metió, se metieron todo el montón y los policías como que asustados, como que iba a llegar matando gente, yo creo que creían esto, ¿no? No, muy amable con todo el mundo. Bueno, pues ya entró y luego hitos hicieron a un lado, le dejaron la mesa de la ruleta. Total, que anduvo jugando, solo yo sabía qué tanto perdería, porque ahí casi nadie ganaba, ¿no? Todas perdían. Está como la verdad. Y así, entonces ya, ya cuando se iba, llegó a Chipsum y dije, este no lo dejan a mí. Y entonces ya, fui yo y le di su sombrero. Ah, pues me hizo los ojitos y me agarró las manos y me puso un billetito y dije, ya debe ser de 20 dólares cuando menos. Era un billete de 50. Una propinona bárbara, Así como visitaban el lugar grandes personajes, había otros que protagonizaban hechos fuera de lo común. Luego había otro señor que jugaba mucho, un viejito de San Diego también. Jugaba y perdía y perdía, cuando ganaba pues se alocaba y tomaba y seguía jugando. Esa noche perdió todo, todo el capital que traía. Se fue a la vía que quedaba atrás de Agos Calientes, que es la vía por donde pasa el tren y se metió un balazo. Y había así gente media rara. Había una señora que duraba hasta 48 horas jugando la 21. Agua Caliente llegó a ser escenario de películas como The Champ filmada en 1933. También fue tema de otro largometraje estelarizado por Dolores del Río llamado In Caliente. Señoras y caballeros, ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight the first number of The Caliente Review, The Lady in Red, sung by our beautiful Rosa Cuartero and featuring the internationally famous dancers Le De Marcos. Thank you. Say, have you ever met the girl who's the toast of the town? A work of art without a question Who gives your heart a queer congestion? Say, have you ever met the dream Muchas estrellas visitaron el lugar pero otras salieron de ahí como Margarita Cancino mejor conocida como Rita Hayworth. Ahí comenzó la ruta Rita Hayworth comenzó ahí en el agua caliente a bailar con su papá. Hasta el momento hemos abordado los antecedentes de la construcción y el apogeo que llegó a tener el complejo turístico de agua caliente. Pero, ¿por qué razones dejó de operar? ¿Qué factores propiciaron su clausura y posterior expropiación en favor de la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué destino tuvieron las piezas artísticas de agua caliente? Entérese de esta y otras respuestas la próxima semana. en la segunda parte de Agua Caliente La Leyenda La Controversia y la Realidad. Antes de despedirnos quisiéramos agradecer públicamente la valiosa colaboración del químico Luis Tamés para la realización de este documental. Muchas gracias por su atención lo espero la próxima semana en Sin Fronteras. Que tenga usted una muy buena noche. Televisa presentó una nueva dimensión de periodismo en televisión sin fronteras. La Leyenda Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Sin Fronteras. Esta noche continuamos con el tema de Agua Caliente. Analizamos la historia del famoso casino de Agua Caliente en la ciudad de Tijuana en esto que hemos intitulado Agua Caliente, la leyenda, la controversia y la realidad. En un momento comenzamos. Televisa presenta Una nueva dimensión de periodismo en televisión Sin Fronteras Tema controversial en la historia de Tijuana, el legendario complejo turístico de Agua Caliente continúa siendo polémico. Historia cuya primera parte hemos presentado ya a usted en el programa anterior de Sin Fronteras. Centro de diversión de renombre mundial en su época que llamó poderosamente la atención de artistas, magnates, príncipes y turistas comunes se convirtió en un lugar de esparcimiento único en su tipo. En su construcción no se escatimaron recursos para ofrecer lujo y comodidades a los visitantes generalmente grandes personalidades de Hollywood, el jet set, la realeza y la política. Sin embargo, el complejo de Agua Caliente operó solo unos cuantos años. En esta ocasión tenemos para usted un análisis de los factores que propiciaron su clausura, expropiación y destrucción. En esta, la segunda parte de Agua Caliente, la leyenda, la controversia, la realidad. Esta es una historia documental realizada por nuestro compañero Pablo Barragán del equipo periodístico de Notivisa. Comenzamos. Durante los primeros años de la década de los 30's, el complejo turístico de Agua Caliente se encontraba en pleno apogeo y en la sensación para los habitantes del pequeño poblado de Tijuana. Había quienes lo criticaban, pero la mayoría quería trabajar ahí. Era, era, era el, 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 ¿cómo se llamaba? El Sodoma, el Gomorra, ¿no? Era lo peor según ellos. Pero, pues, en realidad no era. Pues si el casino, ahí iba pura gente rica, gente bien, gente buena. En el hotel, no cualquiera se dio y se metía, era caro. Oye, si ganábamos en las curiosidades de aquí del centro un dólar diario, el, 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 el sueldo de Agua Caliente eran 3.50 al día, era muy bien pagado, ¿no? Y todo mundo quería trabajar como el natural en Agua Caliente. Y además eran las propinas, no tanto el sueldo. Las propinas. Muchas personas se encargaron de hacer mala fama de Agua Caliente, al grado que aún hoy muchos piensan que era un centro de vicio. Y gente que critica, gente que ni siquiera vivió aquí en aquel entonces. Mira, aquí te lo voy a decir claro para que lo sepan. Tenía mala fama. Por cierto, que ahora últimamente he sabido que no sé qué persona anda diciendo que Agua Caliente era un centro de prostitución. A ella le costa. ¿Por qué hablan nomás por hablar? Si ahí habíamos muchachas decentes. Para mí, eso es lo que dicen las gentes del centro de vicio, es mentira. Un lugar de postín. El postín donde no había, pues, no había, nadie hay que no, el que no estaba bien vestido, nomás no se acercaba, no entraba. Era muy, muy bien, nada de, para mí no era un lugar de vicio. Hay quienes piensan que su arquitectura y ambiente reflejaba vida. Reflejaba una gran fiesta. Una fiesta de las formas, del color, del misterio, inclusive. Era un lugar con bastantes imágenes que, con mucho trasfondo. Sí, lo cual para mí era, y sigue siendo, elementos de misterio. ¡Gracias! ¡Gracias! En el año de 1934, asumió la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas. Uno de los primeros actos de su gobierno fue la clausura de las casas de juego. El aviso llegó a Agua Caliente en 1935. Ni los accionistas, ni los empleados, ni los mismos clientes asiduos del lugar daban crédito. Yo tuve la buena suerte de que un pariente mío, era pariente del presidente de la República en aquel entonces, y estuvo aquí y me dice, mira, entrando el presidente Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas a la presidencia, dice, los casinos se van a cerrar, de modo que colócate en otra forma. Llegó el telegrama, ciérralo y ciérralo, nada más. Yo vi el telegrama que llegó al gobernador de aquí, pero fue un golpe que nadie lo creía. Todos pensábamos que iba a seguir, pensábamos en dos o tres semanas y este roto, pero nada de eso. Se acabó, y se acabó por siempre. El presidente Cárdenas basó su prohibición de los juegos de azar en los perjuicios sociales que esta actividad implicaba. También hay quien piensa que la acción tuvo un trasfondo político. La clausura de Agua Caliente, creo yo, yo, es personal, no quiero que luego me acusan, creo que fue cosa política, porque había dos facciones en México. Como ustedes lo saben, entró el general Cárdenas y sacó al general Cárdenas. El general Cárdenas tenía mucho que ver, el gobierno de Cárdenas tenía mucho que ver en Agua Caliente. Y yo creo que fue más bien político. De esta forma, el complejo turístico de Agua Caliente concluyó sus actividades. Poco después, Agua Caliente reabrió sus puertas por un lapso muy corto, que solo sirvió para solucionar algunos problemas con los trabajadores de la empresa. El 18 de diciembre de 1937 cerró definitivamente sus puertas. El presidente Lázaro Cárdenas expropió los terrenos y edificios y los entregó a la Secretaría de Educación Pública para que en el lugar se abrieron internado y escuela. La intervención del general Abelardo L. Rodríguez permitió que el campo de golf no entrara en los términos de la expropiación, formándose así el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana. Por otro lado, el hipódromo pasó a manos del Sindicato de Trabajadores de Agua Caliente, siendo transferido a otros dueños que lo han manejado hasta la fecha. El resto de las instalaciones fueron entregadas a la Secretaría de Educación Pública. A pesar de la intervención del ejército, muchos objetos y muebles del Agua Caliente desaparecieron. Porque era un saqueo cuando me dijeron que esperabas y se robaban las cosas. Así que pues todo el mundo tuvo parte de eso. Todos se llevaron los muebles. Yo fui a Acapulco y en Acapulco vi unos sillones en un hotel que eran de aquí del casino de la Agua Caliente. Hasta allá andaban las cosas que se perdieron. Se robaron muchas cosas. En diciembre de 1939 comenzó a funcionar en lo que fuera el Complejo de Agua Caliente, una escuela internado, inicialmente para varones. Las paredes que dividían las habitaciones fueron derribadas para que el edificio albergara los dormitorios generales. Lo que era el casino se convirtió en salón de actos. En el área del Galgódromo se habilitó un campo de fútbol. El edificio de la alberca fue a partir de entonces la dirección y se construyeron algunas aulas. En Agua Caliente surgió lo que se consideraba un experimento a nivel nacional al inaugurarse la primera prevocacional o secundaria federal con el nombre de Instituto Técnico Industrial. El Instituto Técnico Industrial vino a llenar una necesidad para todas las zonas rurales de todo el estado. Y vinieron alumnos de Ensenada, vinieron alumnos de Mexicali, del Valle de Mexicali, y algunos alumnos de aquí de Tijuana, de escasos recursos como su servidor, entramos al internado. Entonces ya estuvimos aquí, fuimos de los que inauguramos el Centro Escolar Agua Caliente que llevaba el nombre de Instituto Técnico Industrial. Posteriormente a esa escuela se fueron agregando otras hasta llegar a la actual condición del complejo educativo. Cuenta con la única preparatoria federal en el país, la Lázaro Cárdenas, la secundaria federal mejor conocida como la Poli, la secundaria técnica o ETIC, la secundaria 42 para trabajadores, una escuela de pedagogía y una para niños de lento aprendizaje. El internado desapareció hace varios años debido a una huelga nacional estudiantil, por lo que el gobierno federal decidió clausurar los internados y crear un programa de becas para estudiantes. Muchas personas manifestaron su descontento por el cierre del complejo turístico para construir una escuela. Sin embargo, el cambio ha rendido frutos en la sociedad de Tijuana, ya que muchos estudiantes han egresado de sus aulas. Yo no creo que hubiera traído más beneficios el hecho de que un casino hubiera seguido trabajando ahí, porque si bien puede ser que hubiera traído la riqueza de algunos, pero no de ninguna manera pudo haber traído los beneficios que la actividad educativa obtuvo y está obteniendo todavía. Durante la Segunda Guerra Mundial, Agua Caliente volvió a ser parte de la historia. Estados Unidos detectó unos supuestos buques japoneses en las costas del Pacífico Mexicano. Uno de los búngalos del ex casino de Agua Caliente, precisamente el que se encuentra a mis espaldas, fue base de operaciones del ejército mexicano al mando del general Lázaro Cárdenas. Ahí el ya expresidente firmó un documento con representantes del ejército norteamericano que pasó a la historia con el nombre de Acuerdos de Agua Caliente. Durante todos esos años, la falta de mantenimiento, las constantes modificaciones y sobre todo el tiempo dejaron su huella en aquellos edificios al grado que con el paso de los años se fueron convirtiendo en ruinas. Los que hemos trabajado en las escuelas federales y estatales sabemos que los presupuestos para el mantenimiento son muy raquíticos, ¿no? Y los directores tenían que hacer un montón de argucias y cooperaciones para poder más o menos mantener esto en buen estado. Y algunos se quejan de que se descuidó. No, 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 se fue deteriorando, ¿verdad? Hay quien asegura que un factor determinante fue la calidad de los materiales con los que fue construido Agua Caliente. La construcción del casino de Agua Caliente era más o menos perecedera y tenía un tiempo de duración de unos 35 años, más o menos. Y estaba mucho más pasado de ese tiempo el que tenía porque eran hechas de madera, cubiertos de estuco, de material. Entonces, en realidad, muchas de las instalaciones ya estaban muy deterioradas, muy deterioradas. Entonces, el hecho de que se fueran acabando es precisamente porque no eran de material perdurable. El fuego fue también protagonista importante en el proceso de destrucción de Agua Caliente. En la primera parte que se incendió fue en la parte del internado y se reventaron los alambres por viejos, hicieron un corto y agarró. Cuando se dieron cuenta ya, pues las paredes se quemaban por dentro y estaban paradas los emplaces, ¿verdad? Para 1968, completó su obra El Fuego y destruyó los edificios de Agua Caliente. En el año de 1975, los edificios de Agua Caliente se vieron nuevamente envueltos en controversia. Por un lado, la dirección de la escuela a cargo del profesor Jesús Ruiz Barraza solicitaba más espacio para la expansión del área educativa. Por otro lado, gran cantidad de exalumnos, profesionistas y residentes de la ciudad se oponían a cualquier movimiento que destruyera lo poco que quedaba de los antes fastuosos edificios. El conflicto alcanzó tales proporciones que tuvieron que intervenir dependencias federales que llegaron a enfrentarse entre sí. Por un lado, se luchaba por defender los edificios de una demolición por considerarlos un patrimonio histórico. Por otro, algunas dependencias abogaban por demoler lo que quedaba de los edificios en beneficio de la comunidad estudiantil de Baja California. Fue el gobierno federal el que, después de estudiar la situación, determinó la demolición de los edificios. La Secretaría de Patrimonio Nacional en aquella época destinó un presupuesto de dos millones de pesos para de una vez limpiar todo el área de los escombros de los edificios derruidos que representaban además un serio problema de disciplina para todos los planteles. Todavía entonces, se formaron grupos y patronatos para tratar de defender los edificios. Existía un proyecto de construir en Agua Caliente una casa de la cultura. Sin embargo, era necesario realizar importantes obras de reconstrucción de los edificios y esto fue un argumento para quienes optaron por la demolición. Realmente, haber intentado rehacer eso, hubiera costado toda la fortuna del mundo. Pero toda la fortuna del mundo. Y yo no sé si en este país se hubiera justificado reconstruir muros que realmente eran muros de madera emplastada. Ante este argumento, el proyecto fue rechazado por las autoridades y se optó por dar a Tijuana una casa de la cultura acondicionando la exescuela Álvaro Obregón en la colonia Altamira, lugar donde hasta la fecha continúa ese proyecto cultural. En 1975, concluyó la destrucción de lo que fuera tal vez el complejo turístico más lujoso del mundo. La Secretaría de Patrimonio Nacional decretó que algunas piezas fueran removidas en forma cuidadosa para poder preservarlas. Sin embargo, en el área de la alberca existía una escalera que era un bonito herraje. Este elemento y unas columnas de mármol que estaban en el lobby de la alberca fueron retiradas por la Secretaría del Patrimonio Nacional y yo no sé el destino que tuvieron. Pero cuando yo requerí esos elementos para la institución, nadie supo en dónde estaban, ni nadie supo en dónde habían quedado. 1975 marcó el fin de toda una época, pero también dio inicio a otra en la historia de nuestra ciudad. Entre saqueos, incendios, tiempo y demoliciones, desapareció por completo lo que fuera el complejo turístico de Agua Caliente. Aquel lugar que fue el imán para muchos compatriotas que buscando un nivel mejor de vida, corrieron tras la leyenda de que en Tijuana se barrea el dinero. El lugar que se convirtió en mito. Tal vez donde surgió la trillada leyenda negra que ha convertido a nuestra ciudad en una de las más incomprendidas de México. Muchos aún opinan que se debe olvidar lo que consideran el pasado bochornoso de Tijuana. Pero es necesario pensar que gracias a ese pasado no vergonzoso, Tijuana inició el camino de su desarrollo, al grado de ser hoy una de las cinco ciudades más importantes del país. Si bien en 1937 se cerró un lugar que tal vez no era para los mexicanos por su lujo, en 1939 se convirtió en un sitio abierto para todos, para todas las clases sociales de nuestro estado. Se convirtió en la esperanza de muchos que por falta de recursos no tienen la forma de llegar a realizar una formación académica satisfactoria. Es cierto que muchos ya no pudimos conocer aquellos edificios, pero sería ocioso buscar culpables tomando en cuenta la acción del tiempo y el fuego. Gran parte de las riquezas de Agua Caliente fueron saqueadas, pero recordemos que mayores riquezas han sido substraídas de nuestro país desde la conquista. A estas alturas ya no queda nada que hacer. Solo recordar lo que, aunque muchos no quieran, forma parte de nuestra historia, porque Agua Caliente es sinónimo de historia en nuestra ciudad. Ese es el auténtico centro histórico de Tijuana. Fue por siglos un lugar mágico para las comunidades indígenas del estado. Fue escenario de la defensa de nuestro territorio entre los afanes invasores de algunos norteamericanos. Fue un lujoso centro de diversión que contribuyó grandemente al desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad. También ahí se protagonizó una importante defensa de nuestra soberanía durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más importante, Agua Caliente sigue haciendo historia. De ese pequeño bosque de eucaliptos, por cuyo subsuelo corren aún ríos de aguas termales, salen cada año cientos de jóvenes que completan su formación académica, que comienzan a integrarse en nuestra sociedad como hombres y mujeres de provecho, que construyen día a día el futuro de Tijuana, de Baja California y de México. Como usted ha podido observar, cada uno de los hechos históricos que envuelven a lo que fue ese pequeño bosque de eucaliptos provoca aún opiniones diversas. Sin embargo, no es posible negar su presencia en la historia de Tijuana, que quizás de una manera definitiva sentó las bases de lo que hoy es esta pujante ciudad. Episodio que contribuyó a aumentar el número de sus pobladores y marcó el inicio de una importante era de desarrollo y prosperidad. La magia, inicialmente descubierta en los manantiales por los indígenas, se convirtió en fuente de salud y esparcimiento, y después en una importante fuente generadora de empleos y de riqueza. Hoy, sede de un importante centro educativo, Agua Caliente es un sitio abierto para todos que brinda la oportunidad a miles de jóvenes bajacalifornianos de alcanzar una preparación académica satisfactoria. El presente de Agua Caliente es producto de la leyenda, la controversia y la realidad. Yo le agradezco a usted su atención a este programa, lo invito a que esté con nosotros en la próxima edición de Sin Fronteras. Gracias y que tenga usted una muy buena noche. Televisa presentó Una nueva dimensión de periodismo en televisión Sin Fronteras Una nueva dimensión de periodismo Hechos que marcan el mundo Gente que escribe la historia La noticia en el momento en que sucede Directa Actual Completa De lunes a viernes a las 10 de la noche Notivisa Regional La historia de cada día